Desde equipos enteros que pactan para ganar hasta jugadores que se hacen pasar por porteros Les da la bienvenida Betoet y hoy les traigo 10 jugadores más tramposos en la historia del mundial Número 10 El polémico gol de Gale of Hearts en el final del mundial en 1966 Jugaban la final Inglaterra y Alemania antes de que acabaran la primera parte Cuando Hearts conectó un disparo que pegó en el poste de la portería alemana Y después votó en la línea de la portería El Linier decidió que el balón había entrado ya que Hearts supuestamente lo amenazó De esa forma logró Inglaterra su única copa del mundo hasta el momento 35 años más tarde en su biografía Hearts reconoció que la pelota no entró en aquella polémica final Número 9 Seguramente recordarán al polémico Luis Suárez haciéndola de portero siendo delantero Junto a la selección uruguaya en el mundial de Sudáfrica del 2010 En los cuartos de final contra la selección de Ghana Cuando en una jugada decisiva Ghana estaba a punto de convertir un gol Cuando Luis Suárez en un acto de desesperación tomó el lugar del portero atajando el balón con la mano Evitando el gol de la victoria de Ghana Acto que le provocaría la expulsión instantánea Pero el delantero se salió con la suya Ya que quien cobró el penal lo terminaría fallando Número 8 Y como olvidar el piscinazo de Arjen Robben en el mundial del 2014 El delantero holandés reconoció que se tiró en el partido contra México Y poco después de pedir perdón Decidió aclarar que se refería a una jugada en el primer tiempo Y no a la supuesta falta por la que el árbitro marcó un penal Que dio el triunfo a su equipo Y yo lo sigo diciendo No era penal amigos mexicanos Número 7 En la final del mundial de 1990 Las selecciones de Argentina y Alemania se enfrentaron Y en los últimos 5 minutos del partido El árbitro de ese encuentro pitó un penal inexistente por Andrea Soreme Que le dio el título a Alemania Y el jugador de Alemania Rudy Boyer Quien se encontraba cerca Solo admitió que no era falta después del encuentro que les dio el título Pero ya era demasiado tarde Y Alemania nuevamente se llevaría a la Copa del Mundo Número 6 Rivaldo en el mundial del 2002 El jugador fue golpeado en el tiro de esquina Y el mediocampista turco Akan Hunzal Fue expulsado del partido después de patear el balón hacia Rivaldo Mientras el brasileño esperaba para ejecutar un tiro de esquina En el encuentro que tuvo lugar en la ciudad surcoreana de Ulsan Aunque el balón si golpeó a Rivaldo en las piernas El ex jugador se desplomó dramáticamente al césped Y aparentó estar en una especie de agonía Cuando en realidad no recibió ningún golpe crítico Número 5 Hablemos de Nigel de Jong El jugador holandés que quería imponer su dominio sobre sus rivales Y en algunos casos trató de hacerlo por las malas En la final del mundial de 2010 entre Holanda y España De Jong se saltó al reglamento y pasó del fútbol al kung fu Propinándole una patada a Xavi Alonso en el pecho Incomprensiblemente el jugador holandés Solamente vio la tarjeta amarilla por esa violenta acción A pesar de las faltas Holanda no consiguió frenar a la selección española Y Andrés Iniesta hizo el resto Número 4 El pacto del Molinón Así se le llamó al vergonzoso partido que jugaron Alemania Federal y Austria En el estado de Guijón por el Mundial de España del 82 En este puesto todos los jugadores de ambos equipos son los tramposos Déjame te cuento Los germanos necesitaban ganar 1 a 0 para clasificar Y con ese resultado eliminaban a Argelia Que en la primera fecha había sorprendido venciendo precisamente a los teutones Y tenía chances de seguir en la carrera Hurst Hubrex a los 10 minutos marcó el único gol del partido Y desde ese momento ambos equipos renunciaron al ataque El público se dio cuenta del arreglo y comenzó a gritar Fuera, fuera Que se besen, que se besen El volante alemán Hans-Peter Briegel Protagonista de ese partido Habló al respecto 25 años después Obligado por sus fantasmas de remordimiento Dijo Me disculpo profundamente por ello Número 3 Tenemos al protagonista Marco Materazzi Quien provocó intencionalmente a Zinedine Zidane En la final del mundial Alemania 2006 Quien terminó dándole un cabezazo al italiano El atacante fue expulsado instantáneamente Y esto acabó con la carrera futbolística de Zidane Por ende aprovechando la ausencia de la estrella Y aprovechando que Francia tenía un jugador menos Italia se proclamó campeona del mundo El plan perfecto ideado por Marco Materazzi Mejor que el plan del profesor de la épica serie La Casa de Papel Número 2 Finalmente como todos esperaban la mano de Dios La mano más famosa de la historia del fútbol Realizada por el argentino Diego Armando Maradona En el mundial de 1986 contra Inglaterra Para los que no sepan de esto El balón quedó rezagado y saltó con Chilton Maradona luego metió la mano superando al portero inglés Y engañó a casi todos Sobre todo a los colegiados Que pensaron que había tocado el balón con la cabeza Número 1 Ricardo Gusti en el mundial de Italia 90 Cuando Argentina eliminó a su eterno rival Brasil Y todo porque se le ofreció a Branco un bidón o botellón lleno de agua Que el brasileño bebió dos minutos después Branco se quejó de algo ante el referee El encuentro siguió y finalmente el argentino Caniglia aprovechó un gran pase de Maradona Para marcar el único gol del partido y eliminar a Brasil Y darle paso libre a Argentina Al acabar el encuentro Branco denunció que había pasado todo el segundo tiempo soñoliento Como drogado y aseguraba que era por algo que le habían dado los argentinos La denuncia de Branco se hizo famosa si bien al no tener pruebas nunca fue más allá Hasta que en 2005 José Horacio Basueldo, uno de los integrantes de aquella selección argentina Reveló que en efecto habían drogado a Branco El cual dijo Nosotros nos enteramos en el momento cuando íbamos a tomar agua Porque hacía más de 40 grados En el momento en que un jugador se lesionó nos acercamos Y Miguel Di Lorenzo, el masajista argentino, se encargó de darnos los recipientes Fue allí cuando nos enteramos de que le habían echado una sustancia al agua Y Branco fue el encargado de llevarse el bidón Muchas gracias si llegaste hasta aquí Si es así te pido por favor un like Suscríbete a mi canal para más videos geniales como este Tocando el botón rojo y activando la campanita Ya que muy pronto estaré rifando tarjetas de regalo Y habrá un premio especial entre uno de todos los que traduzca mis videos al idioma inglés Nos vemos hasta la próxima Chau! 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 Chau!